1988 Verga Que onda gente, aquí de nuevo el renegado con otro gameplay Esta vez el mítico, otro mítico verdad, el doble dragón de la NES Seguimos desempolvando juegos de antaño No mal, 24, 25 años casi No mal, vamos a jugar a este doble dragón con una música excelente Y empezamos aquí, hola verga Putas en el estomago la perra Y la secuestran Aquí da inicio nuestro jueguito Misión 1, doble dragón de la NES Con una música que ya dije Uff, que te cagas Buenísima la música también Estamos dando putas, repartiendo putas por aquí Orle puto a la verga Patada por aquí, patada por allá Malditos punks Y ya vamos a seguir avanzando De estos juegos que yo llamo Tú contra el mundo No mames, no mames Estás solo sudando putazos a todos weyes A miles y miles de cabrones Pinches malandros No sé Aquí saben los pinches trasvestis Son patas Son mujeres, no sé Pero les encanta que se intenten con el látigo Órale, latigazos por perros O perras, a ver que chingados sean Aquí ven los niggazos No podían faltar, acá los malandros niggaz Y aquí viene un pinche negro con el bote A la verga me pegó esa mamá No mames, no le puto, ahí te va tu bote A la verga Acá los pinche negros van a ser en su madre Los... La pandilla, los plachados, no creo como se llaman Los estos weyes Pero también la vamos a dar en su madre Estos niggazos Y esta cañuelcita, aahhh Turururururururururu En verdad los toros de dragón Gozan de una música excelente La verdad Las canciones que te motivan para Putazos eh A ver quiénes tienen Otra vez tú cabrona hija de tu puta madre Con el látigo otra vez Ahora ya O le chingas su madre Vámonos, ya me dieron un corazoncito que es como un nivel más, ya puedo dar un ataque más chingón, cada corazoncito es su mejor ataque, por los que no sabían ese, que es lo que hacen los corazoncitos, no, latigazos, vámonos, vámonos, la suma, vámonos, ahí está, el que puedo hacer es un cabezazo, es el que ya puedo hacer, este doble dragón, el primer hito, pico de no tener un multiplayer, no, de tener un, a detener a los dos personajes en la misma pantalla, iban uno por uno, no más, tienes que esperar que mataran al otro para jugar tú, y aquí llegamos a la zona de nuestro jefe, aquí está el pinche, esta madre que nos va a hacer el paro para matar a este puto, la verga pincha, chingazo madre, así de rápido se le gana el primer jefe, llegamos al nivel 2, en la construcción, misión 2, aquí empieza, y a la verga, aquí se trajeron el cartón de kawamas, vale puto, ahhh, me pegó el pinche cartón, maldito punk, vale puto cartonazo de kawamas, y lo mató, vámonos, los caras de Pac-Man, a la verga, a la verga, pinche dragon ball z, ahí repartiendo plomazos, ja, plomazos, putazos, te dan, vale puto, a la verga, cabezazo, el músico, a la manita, que avance, que avance, a la verga, a la verga, y un pinche cuetazo ese puto, a la verga, ¿por qué se cae el mono ahí? no mames, que pedo, aquí se le voy con un bat, a la verga, me lo siguió de un, pinche pergazo que me está dando el puto, a la verga, que pedo, no mames, pinche pulera, la verga, que no pueden recogerle las, las cosas que agarran, seguimos avanzando por aquí, estos doble dragón ya fueron como desapareciendo, son de esos juegos que ya no han salido ni un doble dragón, pero pues ya que, que harían en estas nuevas generaciones, pues sí, colgaron los guantes, el mintado Bill, creo que se llama el Bill, ¿no? lo último que vi ya fue un, como un juego que aquí en, en HD, en, en PlayStation Network, y en Xbox Live, si era, si era como un remake del 1, o del, Super Contra, no me acuerdo, pero ya fue lo último de los, de los hermanos, dragón, ya pues, colgaron los guantes, y ni pedo, a mi si me gustan mucho los juegos, este, el doble dragón, y el super doble dragón, me encantan, tienen una música muy buena, al igual que el otro que es el, que hacen junto con los, los parro toads, son como las tortugas ninjas, pero no son las tortugas ninjas, a la verga que ese puto me va a matar, ah, se bajó el culero al rato, te guacho, vámonos a la chica, vámonos, jajaja, muy buenos juegos, eh, esos que han dejado, pero pues, ni pedo, aquí ya soy el Chikichan, me va a pagar mi madre, pero usamos el viejo truco, para no pelear con él, y pasar el nivel, nos bajamos por aquí, nos bajamos por aquí, y, ahí está, pasamos al siguiente nivel, el nivel 3, que es el del bosque, aquí ya se pone bien cabrón, no mames, pues otro juego, que tampoco pasé, este, pinche doble dragón, no, oiga, la verga, está en filero, ya los culeros, siempre aquí me quedaba, casi es el último, cuando salían los dos güeyes, los a bobo, y ahí sí valía doble, bueno, estos juegos casi no nos pasaban, porque, pues no los jugaba, una, dos, tres veces, y, ya, me enfadaba, pues si me ponía, si me pongo a intentar, intentarlo, sí los paso, pero, a la hueva, estoy muy novato para eso, el chiquito estaba muy novato, por eso nos pasaba, y yo he hecho así igual, vale, puta patada, a la verga, puto, vale, patada en el hocico, los enfileros, los culeros, vamos, chingas de su madre, putos, y, pues un recordatorio, suscríbanse al canal, den su like, su comentario, un videojuego que quieran ver, próximamente, pues escucho propuestas, ya me recomendar uno por ahí, que será el próximo juego que, el próximo gameplay que haré, a ver cómo me va con este, jueguito, ole putos, la verga, dos culeros, y, pues, a ver qué rollo, gente, ole putos, la verga, el siguiente video será como una recomendación, de juegos que, que yo recomiendo que prueben, para ver si les gusta, si les gusta o no, y, pues, esperen el próximo video entonces, señores, esto mami, ya me mataron, bueno, me quedan más videos, pero, la voy a llegar un poquito lejos, y se tardará un poquito el video, así que por aquí lo voy a dejar, y me voy despidiendo, repartiendo aquí putazos, con el mentado Bill, y, pues, dejen su like, suscríbanse al canal, favoritos, y comenten el video, nos veremos en el próximo video, se despide el renegado, repartiendo putazos aquí, y nos vemos, chao, chao.